... ¿Qué tal, cómo están? Les saludamos desde Onda Cádiz, hoy es jornada de viernes, estamos en ese inicio de nuestra programación en directo... ...en este mes de julio que se nos está yendo poquito a poquito, como digo bien, 29 del mes de julio, día de Santa Marta... ...felicidades a todas y a nuestras compañeras de aquí también, especialmente a Tocón... ...que debe estar por ahí preparando ya el fin de semana que viene, que hará de... ...con Manol y leemos mirador en verano a partir de las 10, eso será la próxima semana... ...hoy estamos en programación especial, pero permítanme antes hablarles como siempre mirando y contemplar... ...desde nuestro ventanal del mirador que, bueno, temperaturas 29 grados de máxima, 23 marca el termómetro 25... ...a esta hora en la Bahía de Cádiz, sin duda frescas y moderadas, vientos calmadito y las nubes como pueden comprobar... ...sin ánimo simplemente de ir desapareciendo según vaya subiendo el sol, para el fin de semana... ...que seguramente estará pensando, bueno, pues vuelve el calor, atención, a partir de mañana sábado... ...las temperaturas subirán poquito a poco y entrará el lunes, al mes de agosto con muchas ganas de que nos refresquemos... ...lo que más podamos en este sentido. Estamos viendo imágenes, en este caso, distintas cámaras externas que tiene Onda Cádiz por nuestra ciudad... ...contemplando a esta hora de la mañana, 9 y media, cuando precisamente se prevé que comience el pleno... ...el perteneciente a este mes de julio. ¿Qué tal, cómo están? Les saludamos desde este plató, el de El Mirador en verano, acabando el mes de julio y con ese pleno... ...que será el último, hasta agosto se descansará y se retomará esa sesión plenaria a partir de septiembre... ...pero nos centramos en este caso con este del mes de julio, con 11 puntos por delante... ...que contempla lo que se prevé, como digo, donde se van a aprobar en este caso provisionalmente... ...esa modificación del PGO para suspender el otorgamiento de las nuevas licencias en las viviendas turísticas... ...entre otras cuestiones. Lógicamente pondrán también sobre la mesa los ruegos, las preguntas y, cómo no, también cada partido, cada grupo... ...apostará también con sus propuestas en ese pleno. Como saben, hay tiempo, creo, para poder conectar con ese salón de plenos... ...o todavía no en este caso, porque se sigue celebrando, en este caso, otra reunión antes... ...pero bueno, ya digo que el motivo es conectar con ese salón de plenos... ...allí está nuestro compañero Nathanael Bello, que, bueno, si es posible nos dará una fotografía... ...de cómo está la situación a esta hora de la mañana, precisamente allí en San Juan de Dios... ...que decía yo, vemos imágenes ahora mismo de cómo está el exterior... ...lógicamente el interior no tiene nada que ver, pero para que ustedes se hagan una idea de cómo está también la ciudad... ...cosa que nos vale. En fin, estamos a la espera de poder conectar con ese salón de plenos... ...pero antes nos gustaría también reflejar un poco la actualidad... ...en este caso, desarrollando algunos argumentos titulares que ya hemos dado esta tarde... ...esta pasada tarde, quiero decir, de jueves, nuestros compañeros informativos... ...hablaban de, bueno, la Junta de Gobierno que se celebraba, ya saben... ...cuando hay pleno, un día antes se celebra la Junta de Gobierno... ...bueno, pues el Ayuntamiento recupera la titularidad de ese local exterior del Baluarte de la Candelaria... ...la Junta de Gobierno, como digo, avanza también... ...por ejemplo, en la reparación de las solitraciones de las bodegas 1, 2 y 3... ...de esas murallas de San Carlos... ...bueno, pues a ver si da tiempo, de manera simplificada... ...lo que ocurría ayer en esa Junta de Gobierno local. La Junta de Gobierno local ha aprobado ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía... ...por la que el Ayuntamiento de Cádiz puede recuperar la titularidad del local exterior... ...el Baluarte de la Candelaria. Conocido como La Canela, se trata de un espacio destinado a centro musical y cultural... ...que tenía en concesión la empresa Música, Ocio y Restauración La Superfilla... ...y que desde 2016 estaba en proceso judicial. Con esta sentencia se procede a la resolución del contrato de la concesión de explotación. El siguiente paso es requerir al ocupante del espacio para que proceda al desalojo... ...y la entrega del bien en el plazo de 15 días. También se ha dado luz verde al Plan de Seguridad y Salud... ...correspondiente al proyecto de reparación de filtraciones de las bóvedas 1, 2 y 3... ...en las murallas de San Carlos, junto al Colegio Celestino Mutis... ...y donde se ubica la sede de Lampa de este centro. Por otro lado, la Junta de Gobierno local ha ratificado las bases... ...que requirán la nueva convocatoria de los premios a la mejor trayectoria educativa... ...en secundaria, bachiller, formación profesional y educación permanente de personas adultas... ...para el alumnado que ha terminado sus estudios en este curso 2021-2022. Por último, se ha concedido 115 ayudas de emergencia social por un importe superior a 36.000 euros. Y reflejamos también esa visita técnica, así está denominada, a los antiguos depósitos de tabacalera. En este caso, 11 empresas han conocido estas instalaciones que se van a rehabilitar... ...esa es la idea, para convertirse en un gran centro social y cultural. Este es un espacio especial, como digo, que se pretende que esté en plena faena... ...pues en un futuro lo más cercano posible. Vamos a conocer más sobre este tema. Hoy son unos viejos andenes en los que se transportaba la mercancía de tabaco... ...hasta estos antiguos depósitos, pero el día de mañana se pretende transformar... ...en un gran centro cultural y social que revolucione. En la zona de los barrios de Extramuros, Loreto, Puntales y la zona de Cerro del Morosol. Los depósitos de tabacalera actualmente en proceso de licitación... ...para su transformación en un centro cultural y social. Actualmente en fase de licitación, 11 empresas han visitado estas instalaciones... ...para ver si se presentan al proceso de licitación... ...por un importe superior a los 6 millones de euros. El proyecto municipal actuará sobre dos de las naves de almacenamiento... ...en la zona intermedia de Andenes. Actualmente en fase de licitación, el presupuesto asciende a 6,6 millones de euros... ...de los que 5.300.000 proceden de fondos EDUCI... ...y el importe restante, 1,3 millones, se financian con aportación municipal. Estos depósitos acogerán salas de lectura, estudio y de consulta informática... ...centro de dinamización social, zonas de coworking y espacios culturales. En este mismo recinto, próximo a este equipamiento municipal... ...se ubicará la Ciudad de la Justicia... ...una actuación que rehabilitará el edificio de mayor envergadura de este equipamiento... ...situado junto al Centro de Salud Loreto Puntales... ...y las casas Norte y Sur. El proyecto contempla además levantar un edificio de nueva planta... ...en la zona Kelinda con Avenida de Marconi. En total, unos 20.000 metros cuadrados... ...cedidos por el Ayuntamiento de Cádiz a la Junta de Andalucía. La Consejería de Justicia cifra en 55 millones de euros... ...el coste de este proyecto que se espera centralizará... ...todas las sedes judiciales dispersas en la capital. La previsión es culminar la Ciudad de la Justicia en 2027. Bueno, hacemos pausa momentáneamente con los titulares y las noticias... ...conectamos en directo con el Salón de Pleno... ...a ver qué tal la fotografía que nos ha dado... ...en este caso nuestro compañero situado... ...minutos antes de que de comienzo, como decimos... ...Nathanael Bello, cuando quiera, adelante. Tú me dices, Diego, a la luna. Pues sí, compañeros, en el Salón de Pleno... ...a las puertas del Salón de Pleno del Ayuntamiento de Cádiz... ...nos encontramos, justamente porque se están celebrando ahora mismo... ...juntas generales de tres empresas municipales... ...la de Cádiz 2012, la de Onda Cádiz y también la de E-Masa. Estamos ya en la última de esas juntas generales... ...esperando al término de la misma para que dé comienzo... ...el Pleno Ordinario, correspondiente a este mes de julio de 2022. En estas puertas, como decimos, el Salón de Pleno, todo ya preparado... ...todo, bueno, equipo de gobierno, grupos municipales y concejal... ...nos adscritos para dar comienzo a ese Pleno. Pleno que tiene, y te tengo que decir, pocos puntos, la verdad... ...para lo que estamos acostumbrados, los grupos municipales y el concejal... ...nos adscritos han presentado 11 propuestas a este Pleno... ...y, bueno, estamos viendo a ver si tenemos todavía... ...sí, todavía están desarrollándose las últimas juntas generales. Tiempo para hacer ese resumen de estas propuestas. En primer lugar, la de Alcaldía, que llegan, bueno, pues... ...relativa al Plan General de Ordenación Urbanística de Cádiz... ...para evitar la excesiva turistificación de la ciudad... ...el primer punto de los que se va a tratar en este Pleno. También una autorización para hacer compatible la actividad del concejal... ...de, bueno, de dedicación exclusiva, de régimen de dedicación exclusiva... ...Mosé Ramón Páez, para evitar, bueno, para el desempeño... ...de una segunda actividad pública. También las propuestas del resto de grupos, en el caso del equipo de gobierno... ...de Adelante Cádiz, dos propuestas que instan a la Junta de Andalucía... ...la primera de ellas, a solicitar la aportación económica... ...para culminar el proyecto de rehabilitación del edificio de Valcárcel... ...para albergar la Facultad de Ciencias de la Educación... ...y también, bueno, pues, una, instando a la Junta también... ...para aplicar el modelo de financiación única... ...de los planes de empleo juvenil previstos para esta nueva legislatura... ...garantizando el 100% de la financiación en contrataciones... ...y así fomentar el tejido industrial. Algunos puntos más, bueno, pues, concretamente... ...ya corresponden a lo del Grupo Municipal Popular y Ciudadanos... ...una propuesta que presentan conjuntas para la creación... ...de una comisión especial de investigación que aborde... ...pues la situación real de entidades, de las entidades comercializadoras... ...de eléctrica de Cádiz y también de la suministradora... ...de la propia empresa municipal. ...también, propuesta del Grupo Municipal Popular... ...relativa a la puesta en marcha de las medidas necesarias... ...para garantizar el buen funcionamiento de todos los servicios... ...mantenimiento y conservación de las playas de la ciudad de Cádiz... ...y pasamos ya a las propuestas del Grupo Socialista... ...una propuesta que insta a la Junta de Andalucía... ...completar con fondos propios el plan anticrisis del Gobierno... ...otra propuesta del Grupo Municipal Socialista... ...relativa a la firma del convenio de colaboración... ...entre el Ayuntamiento de Cádiz y la Universidad de Cádiz... ...para emprender programas formativos de ámbito... ...en la enseñanza de lenguas extranjeras... ...y propuesta también del Grupo Municipal Ciudadanos... ...la última de los grupos municipales... ...relativa a recuperar los terrenos de titularidad municipal... ...conocidos como el Campo del Cura, la Barriada de la Paz... ...y destinarlo a un fin social concretándolo... ...concretándolo mediante un proceso de participación... ...el concejal lo ha escrito, también trae una propuesta a pleno... ...Domingo Villero, de adhesión a... ...bueno, de la ciudad de Cádiz al RECI... ...a la Red Española de Ciudades Inteligentes... ...vamos a ver y vamos a asomarnos a este salón de plenos... ...para ver si se está todavía desarrollando... ...la Junta General de las últimas de las empresas municipales... ...que, bueno, pues que se desarrollaba en esta mañana... ...previa al pleno, que se ha retrasado un poco... ...y, bueno... ...se sigue desarrollando... ...así que compañeros, devolvemos la conexión... ...y en cuantito comience este pleno... ...comenzamos, damos paso al salón de pleno aquí en el Ayuntamiento... ...y, bueno, y comenzamos con esa retransmisión íntegra... ...por parte de la Radio Televisión Pública Municipal. ...perfecto, gracias Natanael... ...si hay ocasión, si hay hueco en este caso... ...volveremos a conectar, eso sí... ...para seguir un poquito conociendo el preámbulo... ...bueno, se termina de las tres reuniones... ...la última parece que está casi acabando también... ...pero mientras vamos a seguir aprovechando... ...en este caso esta mañana de viernes... ...para seguir informándoles... ...ayer ya saben que salía, en este caso... ...bueno, pues los datos sobre el paro en nuestra provincia... ...lo más cercano que tenemos en nuestra capital... ...sobre eso vamos a seguir... ...retomamos el tema informativo en este caso... ...hablando de la EPA de ese segundo trimestre de este 2022... ...una encuesta de población activa que... ...atención, reduce al 21,70% esa tasa de desempleo... ...conocemos más datos concretos sobre... ...bueno, esta importante noticia también en este final... ...y ya también principio del próximo mes de agosto. La evolución del mercado laboral... ...evidencia una creación de empleo en el último trimestre... ...en Cádiz, la tasa de paro ha bajado casi cinco puntos... ...con respecto al último dato del mes de abril... ...si en el primer trimestre del año... ...el número de parados en la provincia... ...según la EPA era de 146.300 personas en Cádiz... ...ahora es de 125.700... ...lo que supone una reducción del número de personas paradas... ...de 20.600 personas... ...la tasa de desempleo se sitúa... ...según el Instituto Nacional de Estadística... ...en un 21,70%. Bueno, pues estamos a punto... ...ya tenemos que cortar la noticia... ...el pleno parece que va a comenzar de inmediato... ...así que imágenes en directo del Salón de Plenos de Cádiz... ...con ese correspondiente al mes de julio... ...conectamos en directo... ...estamos ahora mismo... ...se está celebrando en el pleno en el salón... ...ese minuto de silencio... ...aprovechamos también para hablar mientras... ...y esas son imágenes ya en directo... ...ya digo, un pleno será el último... ...se descansará en el mes de agosto... ...y se retomará en septiembre... ...así que conectamos ya con ese silencio... ...con ese Salón de Pleno.